Bueno, mi nombre es Pedro Antonio Valla, ingeniero biomédico, magestad en ingeniería electrónica, profesor del programa de ingeniería biomédica que se encuentra en conjunto con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Bueno, ¿qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es una nueva tecnología que está surgiendo en los diferentes campos a nivel mundial, básicamente donde se relaciona usuarios, dispositivos y cómo interactúan entre ellos para poder entender y poder optimizar diferentes procesos que existen en relación en cada uno de ellos. Es así como Internet de las Cosas ha abarcado diferentes campos del conocimiento en las diferentes ingenierías y ha solucionado o intenta solucionar diferentes necesidades en diferentes campos, como es, por ejemplo, el campo de la salud, del campo del medio ambiente, el campo industrial, donde básicamente hay procesos donde la interacción entre los diferentes sistemas puede llegar a optimizar los procesos, obviamente para que los sistemas sean más productivos, para que se optimicen tiempos, recursos, materiales y de esta forma poder ampliar mejor todos los conocimientos alrededor de este término de Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas básicamente hoy en día está moviendo el mundo, ya que los diferentes sistemas electrónicos con los cuales nosotros estamos interactuando en el día a día, hacen parte de nuestra vida, aunque pues no lo tengamos presente. Y personalmente considero que en el ámbito educativo tiene una relevancia importante, ya que todas las tecnologías que están surgiendo actualmente están apuntando a mejorar cada vez más la calidad de vida de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, desde la parte de docencia, tenemos que impulsar las ideas y motivar a los estudiantes con estas nuevas tecnologías para que puedan empezar a crear nuevas soluciones en los diferentes ámbitos de la vida. Es así que desde el programa de ingeniería biomédica, nosotros, el grupo de profesores encargados de esta área del conocimiento, estamos trabajando fuertemente con los mejores materiales, con las mejores metodologías para poder generar nuevas iniciativas o proyectos que impulsen el desarrollo en el área de la salud. Bueno, nosotros desde que empezamos a impartir, digamos, como todos los conocimientos alrededor de qué es Internet de las cosas, su arquitectura principal, los protocolos de comunicación, hemos visto una gran motivación, digamos, por aprender cada uno de los conceptos y los componentes que tiene Internet de las cosas. Básicamente es el manejo de sistemas activos y pasivos, como tal, tarjetas de programación, protocolos de comunicación, que básicamente ha ayudado a expandir un poco más la creatividad de los estudiantes, permitiéndoles generar nuevas ideas que, pues, bueno, básicamente la aplican en diferentes campos. En este caso, muchas personas ya están pensando en hacer aplicaciones en su casa, en los lugares de trabajo e internamente aquí en la universidad. Entonces ha sido algo muy gratificante, puesto que ha generado, ha despertado, ese nuevo, esas nuevas iniciativas por empezar a trabajar con esta área del conocimiento. Bueno, básicamente para poder trabajar en Internet de las cosas, básicamente se necesita tener inicialmente una gran motivación, conocer conceptos básicos de software y de hardware, sobre todo en programación de C, tarjetas de programación como Arduino, Raspberry y, bueno, muchas ideas, muchas ganas por aprender y mucha motivación. ¡Gracias!